No, no, no me gusta Pero tiene como, atrás en la cola tiene como moluscos Muy flácida, muy flácida, no Bueno, tiene actitud, rollos, muy flácida, pero más o menos Tiene salva vida, si la tirás al océano flota tranquila Pero es bonita No, 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 no me gusta No tiene simpatía, muy flaquita No muestra la sonrisa No, no me gusta Estamos opinando Me parece que deberíamos ir terminando con el gentil En realidad, pobrecita, tiene menos gracia con la paposa Si bien, a la niña Un bastante grano en la frente Y bueno, pobrecita, no tiene la culpa Le habrá salido a ser don A ver esta Alta, manévole Si No, no, tiene muchísimos granos en la espalda, pobrecita Estrías No, 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 no Los zapatos no me gustan La cola caída Flotadores por todos lados Pero es simpática Es simpática Muy bien Interesante El color de sierra El peinado Bien Peinado cocinero Si Si, entonces necesitaba una chica para la limpieza Así que le voy a la limpieza Bueno, a ver De estética Tomasito no puede opinar Porque es feo Vino muy maquillado Horrible Está hinchado Parece un sapo Cassandra no la conozco Así que Pero la veo concentrada en su trabajo El más consiguiente Creo que no entiende nada Está limitado Porque la esposa la tiene cargando Jacky me parece bien Cacho Rubio Me parece bien La mira con mucha gana Ariel de Ráfaga También la escasa está concentrada Y César Y César está libre Me quedo con Ráfaga Cacho Rubio y Charlie Cassandra Está bien No tiene una pierna más gorda que la otra De carita no es fea Buenas tetas El cuerpito un poco más firme Que las otras chicas Pero no se sonríe Porque no tiene buenos dientes El moño que tiene en el culo Me parece muy grasa Por favor pase por el culado Pase por el culado El clave tiene una dura Tres de la derecha Chicas, ¿qué opinan? Me parece que los zapatos Le quedan un poco grandes Creo que es un 37 Y tiene un 39 Bueno, tiene un par de cicatrices en los gemelos Es sensual la morocha Buena figurita Bueno, la sonrisa no me gusta para nada El cabello sí Pero el cuerpo no, no, no Le falta mucho Me parece un... Mejor no abro ¿Qué opinás de la concursante? Del concurso De la concursante De la concursante Ya se fue, rápido Bueno, hay algunas interesantes Es bonita, tiene actitud Está que se va con cualquiera De los jurados Bien, me gusta Yo quiero que la uno La número uno cante Pero el pelo muy quemado El pelo quemado Les falta un poquito de gusto Me parece que la lencería Podría ser un poco más exótica Los zapatos... Está chueca No, 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 no No, 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 no Está bien, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos a ver Hay un par, hay un par ¡Ahora, hermano! ¡Esta pelota personal que elajera tiene letra! El pelo tiene muchas estrías Se nota mucho que se han teñido Los pelos en brazos Hay que tener el pelo natural Mucha estría No me gusta de cara Pero simpatía Buena altura, buena altura, pero voy a seguir observando. Definitivamente creo que es la mejor, sí. ¡Esta está la ganadora! Me parece linda, tiene buena virtud, buen cuerpo, lindas tetas, lindos culos, muy naturales. Entre la uno y esta, me gusta, me gusta. Es una de mis mayores candidatas, tiene piel blanca, muy blanca, que resulta muy atractiva. No sé qué tiene que ver, sacar la cola y sacar la boca. Es una cosa así, rara, no sé. ¿Qué opinas? ¡Eh, sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡No se dice que bailaría la voz! ¡Pum, pum, pum! No le preguntan nada, le preguntan qué va, no le preguntan nada. ¿Qué opinas? Bueno, tiene una pinta de famebots, esos robots que salían en la Mujer Mónica. No me gusta para que lo gane, pero no está mal. ¿Qué pasa con todo esto? Más o menos, más o menos. Está ahí como candidata también. No está mal, no está nada mal, pero bueno, tenemos que ser ecuánime. ¡Pum, pum! ¡Pum! Sí, para mí. Sí, para mí. No, aunque es una observación. Tiene un conjunto de pecas en la espalda que parecía que le habían tirado con caca y se atajó con un colador. ¡Sí! 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 Tiene pelos en la espalda, mucho pelos en la espalda, en la parte baja. No se puede ver, le falta culo, le falta actitud. No, no me gusta. No, 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 no. No está entre mis candidatas, eh. No la, no, no creo que la vote. No quiero ver el sueño. No lo compran. Mucho grano para mí. No, 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 no. No, 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 no. Alejandro Bueno, tiene buen físico Me gusta la actitud de Onda Thalía Que tiene Se nota que hoy se despiló toda Y despilación definitiva Me gusta, pero no para que lo ganes Pero me gusta Sí, tiene un aire Rita Heibu Postmoderno El dedo en la boca ¿Para qué? Rita Heibu Significa que chupan bien Postmoderno Y además es certificada de calidad Que bien Para un autor 5,000, 5,000, 5,000 5,000, 5,000, 5,000 5,000, 5,000, 5,000, 5,000 5,000, 5,000, 5,000, 5,000 5,000, 5,000, 5,000, 5,000 5,000, 5,000, 5,000, 5,000 Un poco de rollo Me gusta, pero los dientes no Ahí, ahí, ahí Le falta más simpatía Yo creo que todas vinieron descalza Porque a todas les queda grande el zapato Me gusta pero no para que lo haga Siga participando ¿Qué hago en los zapatos? ¿Qué le pasa? Si le loco que se lo vas pasando en tres horas ¿Por qué no sé que estoy perdiendo? ¿Le niega un pico a Charly y los petes que hace por ahí? ¿Con esos aparatos de cuarta que se ponen? Tiene que tomar sopa él ¿Qué malo estamos, eh? Sonita chica, no se almane, por favor Tiene para crecer Tiene para crecer esta chica ¿Años Luz? No le faltan No le faltan, eso me da bien con Charly Siempre con Charly Pobre Chiquito Uy 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!